El Bulevar Campesino es una iniciativa para apoyar a los campesinos de la región. Me parece genial la idea, eso es impulsar después de una pandemia de que venimos sin recibir prácticamente ninguna entrada de dinero. Estos actos de apoyo a las microempresas y al campesinado es lo más importante que pueden hacer. Los bulevares campesinos lo que buscan es dinamizar la economía local. Aquí usted va a encontrar productores locales de la región, aquellos que están sobre el eje vial de la concesionaria. Es el espacio construido, soñado para ellos. Pudimos tener más de 20 asociaciones. Desde la concesión quisimos ayudar a los comerciantes del área de influencia del proyecto, cuyos productos sean amigables con el medio ambiente, conectando a los productores con los compradores que son los usuarios de la vía. Una vez ya se planteó, se buscó generar todos los protocolos de bioseguridad, contamos con la desinfección a la entrada del bulevar. El bulevar está creado para estar ubicado en diferentes puntos de la carretera donde se concentren usuarios, turistas, que de manera segura puedan estacionar. El bulevar campesino estuvo ligado a una campaña de seguridad vial. Esto logró atraer muchos usuarios del corredor vial, los cuales acogieron positivamente a nuestros campesinos, haciendo la compra de los elementos o de los productos que se comercializaban en este punto. Bueno, me llamó la atención casi todo. He comprado una planta medicinal, unos productos veganos, pan, voy a comprar unas verduras. Muy agradecido con la presidión 40 Express por el apoyo que nos está brindando a los campesinos y a los emprendedores de la región. Es un acto muy solidario después de una pandemia por lo que hemos pasado. Sí, gracias total de nuestra asociación agrosolidaria Tibacuy. Estamos muy contentos de participar, de que se abran estos espacios. Esperamos que se sostengan por mucho tiempo a los organizadores, a los que han hecho la publicidad, a la policía, a todos los que nos han acompañado en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!